Música Ah, lo que Dios querá decir Yo no quiero a mí ser renovado Corazones apretados para recibir Oh, nada más me interesa Corazones apretados para recibir Yo no quiero más de ti 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 Corazones apretados para recibir Yo no quiero más de ti Yo no quiero más de ti Yo no quiero más de ti Corazones apretados para recibir Corazones apretados para recibir Yo no quiero más de ti Corazones apretados para recibir Corazones apretados para recibir Yo no quiero más de ti 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 Corazones apretados para recibir 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 En el canto de la tierra, en el canto de la tierra, en el cielo y en el mar. En el canto de la tierra, en el cielo y en el mar. En el canto de la tierra, en el canto de la tierra, en el mar.